La barra de Willy Serrato está listo para alentar porque la previa de fútbol en América en cualquier momento va a empezar, pero tiene que comenzar así, mira. El partido contra Manucci en unos minutos, la previa de fútbol en América. Ahora, la gente de Willy Serrato tiene que saber que en fútbol en América, siempre es bueno recalcar, que no se apana por las puras, ¿no es cierto o no? Ya, dice que había un pata que va a la iglesia y que siempre dejaba billetes falsos cuando pasaba el monaguillo pidiendo. Y en eso el padre se da cuenta y le dice al monaguillo, detectame a ese individuo. El partido está para tres y cuarto. Y le dice que el padre que detecta al pata que dejaba los billetes falsos, en eso el monaguillo lo detecta. Y le dice, padre, ese es el que está con camisa blanca ese. Y el padre comienza a dar la hostia al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y llega al pata. Padre, él es, él es, el de los billetes. Y el padre saca un cartón, hace el cartón de atrás, y le da la hostia. Y se va. Y en eso termina la misa y el padre, y se acerca el pata, se acerca el pata y le dice al padre, padre, la hostia no pasa, tu billete tampoco. Pues lo mismo que estamos diciendo, ya, que empieza el partido para darle vuelta a la cosa. ¿Hace calor ahí después de todo eso? Sí, lo que pasa es que este terno es especial hecho en Olmos, porque el calor no entra. Es hecho en Olmos, exclusivamente. Usted ha visto que en Olmos se usan ropa blanca o negra, y no se mueren de calor. ¿Cómo le va a don Willy? Queríamos conocerlo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien o no? Todo bien, Orderique, todo bien. Ahí está el problema, yo no soy, Orderique. Giovanni, todos tranquilos, a mí me encanta, por ejemplo, porque mi hermano está hablando y es raro ver al bombo hablando. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, mi estimado? Se ha hecho famoso usted, porque sale a cada rato en fútbol en América, ya tiene que cobrar, ¿ah? Ah, bueno, la verdad, un placer para mí, siempre, para Gonzalo Núñez y Erick Orozco, la verdad, un placer. Erick, ¿cómo se apellida? Osores. Ah, ok, Orozco, le escuché. No, no, Osores. ¿Tiene usted algún acto de magia, a ver, un ultimito? Algo a la mano. ¿Cómo se llama? ¿Usted es mago qué? Yo soy el mago Jordi, amigo. Mago Jordi, perfecto. Bueno, me recorro todos los estadios a nivel nacional, así que, de una manera especial. Mira, amigo, el único mago que no necesita cubrirse los brazos, así nomás, todo acá es original. ¿Tiene todos los papel periódico? Acá todo es original, mira. Lo único que hago es envolverlo, a ver, sopla, mi estimado. Como verán, lo que tuviste roto, en pedazos y destrozado, ahora. ¡No, no, no! Bueno, se hace lo que se puede. Si yo te doy un billete de 10 soles, tú lo conviertes en 100, ¿no? No, si me das uno de 100, lo transformo en 10, ¿no? Me pidieron algo el domingo pasado y se lo voy a dar con gusto, mi número. Ah, es cierto. Erick pidió tu número para los contratos, ¿no? Con muchísimo placer se lo doy. El 990525248, Jordi. Para complacer a ti. Una última. Un chiste. Ah, también cuenta chistes, el mago. Chiste de todo, ¿no? Bueno, un chiste chiquito, nada más, así, ¿ah? Dice que estaban haciendo un censo, tocan la puerta. Sale una niña y le dice, bueno, niña, tu mamá no se encuentra, tu papá tampoco, pero bueno, tú me puedes contestar la pregunta. Estamos allí, por supuesto, y estamos haciendo el censo. ¿Es que traje tu papá? Traje en el mercado. Y tu mamá, ella es sustituta. Sustituta, le dice, niña, ¿qué edad tiene? Ocho años. Disculpa, ¿no será prostituta? No, prostituta es mi tía. Ella trabaja. Krilin, Giovanni, escúchame, la gente de Manucci también nos llama, mira. ¿Vamos para allá? ¿O vamos para allá? No, para allá creo, para allá. No, mejor para allá. Al estadio de Olmos, al estadio de Olmos también ha llegado la gente de Manucci, ¿no es cierto? Mira, Giovanni, ¿por qué venir con la mascota al estadio? Porque es el hincha. No, no, le hablaba a él, le hablaba a él. Si en cuatro horas, digamos, ¿cómo se llama? Hachi. Hachi. Si en cuatro horas, Hachi quiere hacer pichita, ¿cómo hace usted? No, no, él es muy educado, espera a que el carro pare y ahí hace pichita. Y si él quiere hacer pichita, con la ventana. A él y a Osorre le dicen Tyson. ¿Por qué? Porque primero él tira el ya y después entrega el recto. Son sandwich, son eróticos. Eróticos. ¿Por qué? Porque tiene para problemas amorosos, depresión, angustia y decaimiento. Para eso. O sea, el que tiene problemas de decaimiento, con... Con ser eróticos se levanta. ¿Cuántos se ha comido? Yo dos nomás. Tengo los románticos. El romántico, ah, eso me gusta, porque si yo suelto mis polvitos mágicos del amor, ¿usted va a cantar algo entonces? No va a ser romántico. Ah, perfecto. Todos manos arriba, por favor, románticos, ah. Tres, dos, uno. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando los conocíme. Adoro, adoro las cosas que me dicen. Y me estoy hablando. Los adoro, vida mía. Ok, perfecto, perfecto. ¿Cantó bien? Más o menos. Más o menos. ¿Cantó bien? Más o menos. Más o menos. En esta se define, ah. Ya. Señor, ¿cantó bien? Más o menos. Más o menos. Si el señor, y espérense un poquito, si el señor no cantó bien, ¿qué merece? ¡Cantó bien! Muchas gracias por recibirnos, la gente de Chicago. Muy bien, muy bien. ¿De dónde, cuánto tiempo, cuánto tiempo se han demorado en venir hasta acá? Siete horas, amigo, siete horas. El señor se ha demorado como 50 años, más o menos. Había un elefante que se llamaba Maíz, vino un poquito y se lo comió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!